Con ustedes, Chiqui Aguayo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Cómo gritan mi nombre! Hoy son la raja. ¿Cómo lo están pasando? ¡Bien! ¡Chucha, qué miedo! Oye, ¿ustedes saben cómo me llamo yo? ¡Chiqui! 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 Bueno, pero en verdad me llamo Daniela, pero... ¡Dani! 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 Me llamo Daniela, pero me dicen Chiqui por una cosa bien evidente. Soy un poco chica. Pero, de verdad, yo no siempre fue así. Yo de guagua... Era una guagua súper alta. No, era una mina... Era una guagua de alta costura. Era tan mina que las guaguas hombres se pasaban a mi incubadora. Yo igual en ese tiempo lo rechazaba porque yo era una señorita. Con el tiempo puse maraca, pero en ese tiempo... Yo era una señorita. Como todas, dijo la otra. Oye, ¿ustedes saben qué? Yo era tan chica que, por ejemplo, aprendí a jugar voleibol en una mesa de ping-pong. Una vez me invitaron a jugar fútbol y dijeron... ¡Oye, saquen esa cuestión! ¡Si esta cuestión no es una taca-taca! Odio los deportes, por eso mismo. Bueno, me molesta siempre, a mí me molesta ese... Cuando llego a un lugar, esa típica talla que me dicen... ¡Chiqui, te pedimos aquí la silla de guagua! No, me molesta porque me da vergüenza. Me da vergüenza porque a mí el poto no me cabe en esa silla de guagua. La otra vez fue la semilachistosa, me senté y ahí anduve como un mes con la silla de guagua. Metí en el poto. Oye, porque nosotras, las mujeres pequeñas, tenemos muchas dificultades en la vida. O sea, yo nunca me podía agarrar del gancho de la micro. O sea, del metro, ¿pa' qué decir? Yo digo, ¿quién hay que ser como del circo del soleil para agarrarse de la cuestión? Yo digo, ¿de cuándo que la chilena promedio es tan alta? Se nota que ahí está el metro, está hecho en Europa, ¿no es cierto? Sí. Porque aquí, a ver, quiero hacer una prueba. Párense todas. ¿Viste? Son bien chiquititas. ¿De dónde los trajeron del Club de los Tigritos? Son bien chicas. Oye, pero yo, por ejemplo, no puedo ocupar cartera. Pueden sentarse. Yo, por ejemplo, no puedo ocupar cartera porque se me arrastra la cuestión. Tengo que ocupar el pelo corto. En serio, porque si me dejo crecer el pelo mucho, ahí me ando tropezando. No, yo, por ejemplo, de verdad, y esto me molesta mucho, no puedo ir a un recital en cancha. ¿Para qué voy a un recital en cancha? ¿Para mirarle el ala a las personas? Yo digo, debería haber un lugar donde estén las personas de metro cincuenta. O por lo menos córrenos la mitad de la entrada si no vemos nada. Yo ni siquiera puedo elegir a mis propias amistades. O sea, ¿ustedes se imaginan yo quisiera ser amiga de Carola de Moras? Exacto, la gente se reiría. Diría, ahí va Carola con su chihuahua. O sea, es que yo he visto a la Carola de Moras pasearse por el canal. Yo la miro, me da rabia la gente alta, me da rabia. Yo la miro, me dan unas ganas de pegarlo a matar la raja. Pero no puedo porque no alcanzo. Mira, con suerte le llego al tobillo. Me da rabia porque es súper alta. Y a mí no me gusta andar en tacos. Y digámoslo, que uno para no ver si tan enana tiene que andar con tacos y eso es bien incómodo. Pero más incómodo que venga una mujer que ya nació alta y se pare con tacos al lado tuyo. Yo digo, ¿para qué? Es una humillación. Por último, salúdame de lejos. O anda, pase y no me saludé. Sí, por favor, si alguna de ustedes es alta, así alta, ande con una chalita plana, pero un poco de solididad. Solidaridad. Educación gratuita, no de calidad. Nosotras, las mujeres pequeñas, tenemos orgullo. Pero un orgullo que es el orgullo de alcanzar algo. Uno va al supermercado y cachó que no alcanza esa cuestión. Y uno igual. Y intenta agarrar la cuestión y la gente es bien desgraciada. Porque primero te mira, después se ríe y después te dice, ¿te ayudo? No, eso es un ejercicio. No, pero de verdad, la gente de los supermercados me da rabia. Porque gente de mierda, no puedo decir otra cosa. Porque el papel confort siempre lo ponen arriba, ¿no es cierto? Tremendos paquetes que son. O sea, imagínate, si te cae uno, me muero. O sea, si me va a matar un paquete que no sea de confort, po. Un poco de glamour. A mí la gente, a la gente en la calle le gusta recordarme que soy enana. Y me dice, oiga, usted es mucho más chiquitita que en la tele. Es que ando con tacos, po. Mira, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque tendría, bajaría tres pisos. Entonces, y la gente, y hay gente que me pregunta. Oye, ¿y tú por qué eres tan chica? Puta, no sé, po. Mira, mi papá siempre me decía que me hicieron rapidito sin mucho tiempo. Y mi mamá decía, tu papá tiene todo chico, ¿dónde hay salir grande? Puro amor había ahí, en esa relación. Pero, por ejemplo, tiene algunas ventajas ser chica. Por ejemplo, yo me compro cualquier bota y me queda de bucanera. Yo me compro cualquier polera y me queda de vestido. O sea, finalmente gasto menos. Y una cosa que tenemos en las mujeres pequeñas es que tenemos súper bonitas piernas. ¿Sabéis por qué? Porque uno de chiquitita andaba en punta de pie, entonces tenemos súper tonificada todo lo que es la zona de la pantorrilla. Y sabéis que mi papá siempre me decía, es una gran virtud eso que tú tienes, yo tengo la mano muy chica. Y me decía, siempre vas a encontrar todo grande. Eso es cierto. No soy regodiona, para nada. Y además, los hombres encuentran atractiva a las mujeres chicas. Porque, ¿han escuchado que dicen que son calientes? Son más cómodas. Son calientes, weona. Oye, que alguien le meta algo en la boca a esa niña. ¿Algún camarógrafo a lo mejor? Oye, no. Porque las mujeres encuentran atractiva porque dicen que somos un poco más calientes. Yo no voy a desmitificar eso. Porque sí, tengo una enfermedad. Soy caliente crónica. O sea, las mujeres son más atractivas las mujeres chicas, pero los hombres son malos, son buenos para agarrarse a combos. O sea, Napoleón, chico. Hitler, chico. Pinochet, bueno ese no era chico, pero puta que era malo. No, una cosa que me carga a mí, es que cuando uno se va a sacar una foto, no sé, porque en el colegio uno estaba ahí, tenían que bajar la cámara para uno, para que saliera de cuerpo entero. De hecho, encuentro muy humillante que el camarógrafo esté redollillas. De rodillas, quise decir. Se podría levantar para que esto no sea tan humillante. Bueno, yo odio que la gente alta me diga consejos así como... No sé, como que se sienten superiores porque son altos. Entonces dicen, oye, esto a tu cuerpo no le queda nada de bien. No, esa ropa no te la ponga. Y no te vayas a bajar de los tacos. Me dan unas ganas de decirle, mira, a mí por lo menos los tacos me quedan bien, pero tú parecís travesti. No, no la botota, a la botota le quedan la raja a los tacos. De hecho, es la más femenina, es la más mina de este grupo. Pero miren, yo les voy a contar una cosa, así ya que estamos entre nosotros. Yo con este escaso metro cincuenta, les quiero contar que me casé. Oye, pero no me casé con cualquier persona, me casé con un mino súper mino. Alto, pero ya maravilloso, no se los podría describir lo que es. Bueno, está preso. No podemos pedir todo en esta vida. ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! 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 ¡Hoojú! ¡Te acarde! Un calcetín no me lo va a ganar. ¡Jajah! Pero cómo hacen estos departamentos tan grandes y tan altos! No alcanzan nada. Debería haber una cláusula, una cláusula para gente de un metro cincuenta que habitan los departamentos ¿Qué diseñó esto? ¿Qué diseñó esto? ¿Pite la anguila? Mi amor, mi amor, estoy cayendo, ¿cómo voy a dejar la cuchara acá arriba? No es que me puedo caer, me puedo caer Gracias, gracias, no sé por qué dejar ahí la cuchara arriba porque después yo no puedo sacarla, ese es el problema Me cansé, me aburrí de esta casa gigante, de este weón que es gigante, de que el mundo me quede grande ¿Qué? ¿Lo que me está molestando? ¿Enojado? Perdón que estaba trabajando en la oficina, me enojé, perdona No, quiero comer nada, no quiero comer nada, me voy pero me voy a llevar una cosa, lo estrictamente necesario para vivir ¡Chau!